Después Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca ¿Cómo le va, Manes? Muy bien Yo estaba mirando la presentación otra vez Y a mí no deja de sorprenderme Y realmente con gusto, con agrado Que quien la diseñó Incluyera en ella a Godzilla y a Perón Que me parecen como dos extremos del tipo de material Que puede llegar a aparecer aquí en Filmoteca Nos representa realmente Porque vamos de un extremo al otro Y lo que vamos a ver hoy realmente Está incluso más allá que ese cruce de extremos Está mucho más allá de todo lo que incluso hizo Herzog Que ya de por sí es un director que está más loco que una cabra Bueno, esto es lo más raro que hizo, creo yo Sí, verlo en televisión abierta Esa es un poco la moraleja Es un disparate total Yo jamás me imaginé que fuésemos capaces Por eso la dejamos para el final Porque teníamos miedo de que se asustaran Digamos, de tan rara que es No, y si de última nos levantan en el programa Bueno, que por lo menos la semana de Herzog se vea completa Ahora, ¿sabe qué extrañamente? Esta película que es tan rara En la época que nosotros empezamos a ir a cineclubes Es una película muy popular O sea, por eso que hablamos del Instituto Guéter Al que me gustaría dedicarles la función de hoy Porque tantas alegrías nos ha dado En la época que no había muchas posibilidades De ver películas de arte, por decirlo de alguna manera No, ninguna Estaban los franceses y estaba el Instituto Guéter Y realmente los además traían todo Y lo daban todo el tiempo en donde se pudiera En el casal de Cataluña En el cineclub de no sé dónde Unión y perebolera Y por alguna extrañísima razón En esa época estaba saliendo con la que fue mi primera novia Y cada vez que daban Fata Morgana La íbamos a ver La vimos como cinco o seis veces Con lo cual, su viaje terminó Totalmente, me imagino Sí, no puedo entender Qué es lo que me fascinaba en ese momento Porque la película que van a ver Es un documental que creo que es el primer largo Documental que hace Herzog desde el año 71 Filmada en Argelia, en el desierto del Sahara Y que es básicamente una sucesión de imágenes Bastante estáticas, ¿no? A propósito, ¿no? Planos de gente mirando a cámara De cosas que sí no tienen mucho que ver Con un relato en off De, digamos, recitados del Popol Vuh Dichos por Lotte Eisner Sí, Lotte Eisner Era una de las historiadoras más importantes que ha tenido el cine Se especializó en el cine alemán mudo Pero acompañó a Henri Langlois en todo lo que fue No solo la formación de la cinematografía francesa Sino después el rescate y la preservación de ese material Durante el nazismo Porque esa refugia en Francia Y es la que esconde el material de los nazis Es una persona que para el cine fue muy importante Y Herzog la idolatra La idolatra y es algo bastante habitual Esta cuestión de idolatría por los grandes, digamos Del cine del nuevo cine alemán Por lo que han hecho algo extraordinario Claro, Bill Wenders también lo hace Y bueno, Lotte Eisner dice cosas medio rarísimas Tanto como las imágenes Sí, ayer veíamos esta película sobre el espacio Sobre esta película de ciencia ficción Y yo creo que Fata Morgana se puede ver como una película de ciencia ficción En la medida en la que esos paisajes desérticos Parecen otro planeta O sea, parecen ser paisajes ultraterrenos De un lugar misterioso, quizá interior Que no se sabe bien Y de pronto aparecen interrumpidos por unos músicos que tocan el piano Y hacen unas melodías raras Son como un entremez Para luego, bueno, continuar con estas imágenes de dunas y de animales muertos Es como una película ambient, hay un término, ¿no? Para la música, ¿no? Que es como una cuestión así Sí, con la diferencia que ese tipo de documentales son O de música es más bien inofensiva Y acá no está inofensiva Mientras que acá siempre hay algo inquietante En todos los documentales de Herzog Pero acá, esta se la ha comparado mucho con otras películas Como medias New Age, como Goyanis Katsi o Baraka Es un antecedente Solo que hay una inquietud y un grado de disconfort Que las otras no producen Las otras son puras estéticas Claro, son para quedarse contentos Y en todo caso sensibilizarse con, no sé, las cuestiones ecológicas Bueno, acá no es así La polución Claro, acá es... Sí, la polución nocturna Acá no es eso Acá es realmente de un grado de densidad Muy difícil de aprender Es muy difícil de articular Por qué a uno le incomoda lo que ve Porque no es solo los tiempos que él deja Sino que hay algo más Hay algo embromado Que está detrás de ello y que no se sabe bien Pero al mismo tiempo logra una cuestión hipnótica Que es rara Porque no es que incomoda y aburre Uno se queda... Yo la vi con mi madre O sea, la fui a visitar a mi madre Y llevé el DVD Y me puse a verlo Empecé a ver los aviones Ah, verdad Quería recuerdo los aviones Creo que comienza con una serie larguísima Creo que de aterrizajes de aviones Que yo de joven estaba fascinado con eso No entiendo bien por qué Y dije, no Prefiero quedarme con el recuerdo Pero voy a hacer el experimento Que la ve a mi madre Y le advertí Mirá que es muy rara esta película Y la dejé viendo la película Y en un momento decía No, esta película me la rebanco Dijo mi madre Y a continuación sentenció Es una película contemplativa Así que con este... Muy bien Sí, sí, con esa misión Y con la reflexión incómoda Que, bueno, por supuesto No vamos a sacar conclusiones Y preguntarnos por qué Él ve a Fata Morgana Primero con su novia Después con su madre Vamos entonces a ver Fata Morgana Esta noche aquí en Filmoteca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!